Como parte del programa, estamos haciendo comunidad en la biblioteca y en el marco del Día de Reyes, en la Biblioteca Pública Central se llevó a cabo la actividad de cuentacuentos en donde participaron diversos grupos de lectura. En entrevista con la directora de la Biblioteca Pública Central Estatal, Margarita Maza de Juárez, Ruth Orozco, aseguró que estas actividades tienen el objetivo de fomentar la lectura en las niñas y niños, además de formar lectores en un ambiente atractivo, en donde se vea que la biblioteca debe dejar de ser un lugar aburrido, donde se debe guardar silencio sin ninguna participación. Mira, son dos grupos, un grupo se llama Los Alebrijes, ellos estuvieron, también en este periodo vacacional estuvieron ofreciendo una lectura en voz alta que se llamó Cartas a Crispina, y estamos también planeando hacer una temporada un poco más larga con ellos, porque es lectura dramatizada, o sea, ni es teatro ni es solamente lectura, sino como una combinación de las dos cosas. Y ahorita ya estamos planeando para cuándo vamos a hacer la siguiente temporada. Y el otro grupo se llama Culebra de Agua. En total van a ser unos 10 lectores voluntarios que van a estar participando. Aseguró que el reto que se tiene desde la Biblioteca Pública Central es formar un círculo cultural en donde a través de este espacio convivan las diferentes expresiones artísticas. Ruth Orozco señaló que la concepción que se tiene de una biblioteca ha limitado que los infantes se acerquen a la misma, aunado con el mal estado del acervo de libros, los cuales se encuentran maltratados y no son atractivos para las niñas y los niños. Yo creo que la biblioteca está cambiando mucho, porque la biblioteca, ustedes yo me imagino que crecieron aquí, y a lo mejor vinieron a estudiar alguna vez a esta biblioteca, entonces la biblioteca siempre fue concebida como este espacio silencioso donde hay que ir a estudiar y meterse en los libros y tal. Ahorita lo que estamos haciendo es fortalecer esa parte, pero además abrir la biblioteca como un centro cultural, como un punto de reunión, un punto de encuentro para diferentes actividades recreativas, culturales. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.